La última sesión para España de este año, ya que esperamos que dentro del año que viene volvamos un poco a normalidad. Darle la bienvenida a Estefanía Mancini, quien nos dará esta presentación. Estefan, si quieres tú saludar. Bueno, gracias Lorena. Yo preparé un resumen de algunas cosas que aprendí gracias a esta gente que ha organizado unos workshops durante todo el año, y les voy a compartir un poco lo que pude aprender para integrar un poco R, que es el lenguaje que yo trabajo con Neo4j, que es la tecnología que estuvieron compartiendo. La motivación, o sea, la ULA en cómo está organizada más o menos esta charla, es contarles un poco eso del lado de la motivación, de por qué lo hicimos, por qué usar R con Neo4j, y también preparé algunos ejemplos de un curso que hay disponible online, que fue el que dio lugar a esta interacción. Lo más importante es agradecerles un montón, bueno, a Rui y a Lorena, que son del equipo de Neo, que además de organizar todas las charlas durante todo el año, fueron bastante supportive conmigo de hacer esto. A Toni, que no sé, bueno, es la persona que me introdujo a esto de usar Neo, que es un bioinformático que trabaja en el lugar donde yo trabajo actualmente, que me está ayudando también un montón en mi proyecto. Y a Pei y a Joseph, de Graph for Everywhere, la que también me dieron un montón de ayuda, sobre todo al principio que estaba bastante perdida con este nuevo mundo de Neo. Bueno, la motivación principal de haberme acercado a esta tecnología viene de que en el lado de que, bueno, yo soy una bioinformática, o sea, de formación soy bióloga, pero hace ya bastantes años que me dedico a lo que es la bioinformática, que es una disciplina que lo que hace es usar herramientas de la biología informática para gestionar volúmenes de datos que vienen de los experimentos de la biología, y que cada vez son más masivos, o sea, cada vez estamos enfrentándonos a esto de la big data en biología, y bueno, todas las tecnologías que se usan para gestionar grandes volúmenes de datos también se están empezando a utilizar en la biología. Actualmente yo ahora estoy en Barcelona, trabajo en un instituto que se llama CRG, o le decimos CRG, Centro de Regulación Fenómica, que en realidad está orientado a la biomedicina. Todo lo que hacemos tiene que ver con, en general, con desarrollar cosas aplicadas a medicina. De todos modos, siempre estoy interesada en todo lo que es big data y lo que se llama High Performance Computing, sobre todo en genómica, que es el área en el que yo trabajo, y Net Generation Sequencing, que son las tecnologías que se usan para explorar la genómica así de manera high throughput. Entonces fue como un poco, parada desde ahí es que me acerco un poco a esta tecnología para gestionar estos datos. Y también, como les voy a contar, soy usuaria y de algún modo desarrolladora de R, que es el lenguaje que uso, y por eso también fue la justificación de estar acá. Desde el lado de lo que hago con redes, les cuento un poco de mi proyecto que tiene que ver con tratar de reconstruir, de algún modo, cómo son los mecanismos regulatorios en una capa, de regulación en los seres vivos, que se llama splicing alternativo. No voy a explicar, obviamente, todo lo que representa en la biología, pero lo que les cuento contar es que esta regulación se da debido a la interacción de muchas proteínas o de muchos factores, que para nosotros después van a ser los nodos, que en diferentes combinaciones van a dar diferentes outputs. Es un problema que lo pueden pensar en otros planos, es lo mismo. Entonces, en este gráfico lo que ven es cómo, o sea, es un ciclo en el que ocurren interacciones y tiene un tiempo de ocurrencia y que, o sea, ustedes ven acá que hay diferentes colores que van a representar diferentes tipos de nodos que van a ir interactuando para luego, a lo largo del ciclo, dar final a un resultado. Y acá, lo que tienen al costado es una tabla de colores que lo que representa es cómo son estos nodos, o sea, lo que van a ser para mí los nodos, y la diferente ontología que tienen. Y tienen que ver con el momento en que uno se ensambla. Es a modo informativo para explicar el problema en términos de redes. Entonces, cuando llego al laboratorio actual, lo que yo tengo es un gran experimento en que estos nodos, que van a representar mis columnas, yo tengo 300, y cada factor, cada nodo, va a tener una medición de unas 900.000 filas. Entonces, ese es como mi input para trabajar después con la estrategia de redes. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar cómo son las relaciones por correlaciones entre estas columnas, de acuerdo a diferentes features, o diferentes labels que yo tengo en esas 900.000 filas. Esa es mi matriz inicial. Entonces, estas filas las puedo clasificar, como dice acá, con diferentes etiquetas, y las columnas las puedo también identificar con lo que se llama una antología con diferentes etiquetas. O sea, que tengo un montón de información para integrar, y de ahí viene la estrategia de usar redes para describir este sistema. Entonces, usando esencialmente correlaciones, lo que yo hago es generar muchas redes de acuerdo a mi pregunta biológica. Y mi pregunta biológica tiene que ver con qué feature o qué etiquetas, depende de la etiqueta que yo selecciono, voy a tener diferentes redes. Sí, perdona, Estefi, te voy a interrumpir un momento. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y le voy a pedir que lo pueda poner en mute? Porque está haciendo un poco de interferencia la presentación. Gracias. No, de paso a mí me tranquilizó, ¿sabes? Sí, me parece que es André que tiene, André, no sé si nos escuchas, pero tienes tu micrófono abierto. Gracias, gracias. Ok, perdona. No, no, está bien. Bueno, entonces, conclusión, más o menos lo que hago es eso, es generar muchas redes de acuerdo a las etiquetas que le puse a los datos en las filas. Por ejemplo, estas serían 10 redes genéricas que yo tengo y estoy analizando, o ya estuve analizando durante el año, que tienen diferentes, o sea, se generaron usando diferentes subsets de filas. Entonces, por ejemplo, análisis sencillos para mí son, o sea, visualmente no puedo buscar diferencia, lo que hago es generar este tipo de análisis masivos, de tener, por ejemplo, mis redes ahora, son las columnas, y por cada, las filas ahora son cada uno de estos nodos, que tienen, como les decía, su ontología y su clasificación, como si fuera, este es un problema como que lo podrían abordar desde cualquier otro problema de redes que seguramente ustedes ya saben. Entonces, yo ahora, por cada fila, por ejemplo, los primeros dos nodos de los amarillos, yo voy a mirar a lo largo de todas mis redes, que son estas 10 que tengo abajo, en qué redes están conectados, en qué redes no, y también, acá en este caso, la intensidad del color representa mi connectivity, o sea, es simplemente una medida de centralidad muy simple, no tienen nada de tweeners ni nada, es simplemente la... Entonces, usando este tipo de análisis muy rápido y muy visual, yo sé que si un nodo, en este caso una proteína, está presente o no en la red, y si está presente, en qué medida es importante. Entonces, acá aparece, bueno, hicimos un análisis sencillo, también son este tipo, que yo tengo acá, no solamente las proteínas, estos son los nombres de los nodos, o sea, acá tendría el nombre de un link, que es lo mismo, yo lo voy a seguir a lo largo de todas mis redes, y me voy a fijar, por ejemplo, un link, en qué momento desaparece, que sería, en este caso, tiene un feature especial, esta red, y es lógico, o sea, es correcto que ese link no esté en esta red, entonces a mí, este tipo de análisis, me da muchísima información muy rápido. Es decir, bueno, esta conexión, que acuérdense que en mi caso está basada en una correlación, se rompió cuando yo subsetié un tipo diferente, un tipo determinado de filas. En cambio, este sería un ejemplo, en que este link está siempre presente, excepto en este tipo de redes, y en el otro caso, lo opuesto. Este link, o estos tres links, es un complejo que siempre están juntos en las tres proteínas, están presentes, solo, exclusivamente, en estas dos primeras redes. Y es ausente en las demás. Entonces, esto me habla a mí de mucha especificidad a nivel proteína, no importa. A nivel mecanismo, que es lo que yo estudio. Entonces, esto, bueno, esto justifica un poco la parte de por qué uso redes, y por qué me meto al mundo de graph data science. De alguna manera, lo que leo otra cosa que les decía, es por qué usar R, o por qué uso R, porque en este caso, hablábamos con Rui, y con en general, el mundo de la industria, o no sé, incluso de data science, el R tampoco es lo más popular, pero para nosotros, en ciencia es muy popular, es un lenguaje que se tiene, es un lenguaje de script, tienes de alto nivel, tampoco es que una cosa, y es open source, bueno, gratuito, y tiene un sistema de funcionamiento que, como muchos otros lenguajes, lo que tiene es un repositorio de paquetes, donde los usuarios, o sea, uno carga una versión, uno instala una versión de base, del core de R, y después, tiene esa plasticidad de poder instalar paquetes ad hoc, para lo que uno necesita. Entonces, eso lo hizo un lenguaje muy popular, y muy versátil. el R está, bueno, está en la página del R, y tiene en esta misma página el repositorio de todos los paquetes. En el caso de algo que hablábamos con Rui, no sé si es interesante, pero yo que vengo desde la biología, R es muy popular en biología, y entre las mujeres, también está cegado, a que el R, parece que es un lenguaje, no parece, es un lenguaje más inclusivo, no solo porque, de algún modo, hay unos links, este plot, es que, como hay muchas más mujeres en biología, y la biología, en la mujer en biología, usamos más el R, entonces el R, al final, termina estando más poblado por las mujeres, y también, porque aparentemente, Python es un lenguaje más cegado a los hombres. Este fue un artículo que se publicó hace poco, que publica en una nueva librería, y hay 26 autores, de los que ninguno es una mujer. Entonces hay como un tema de que se está hablando también de que el R es un lenguaje más inclusivo, entonces no es casualidad que yo también esté usando este lenguaje. Con respecto a la biología, R también tiene un repositorio donde uno deposita los paquetes, pero están orientados a problemas biológicos. Este repositorio se llama Bioconductor, y justamente yo, durante mi doctorado, uno de los principales resultados que tuve fue desarrollar un paquete DR para analizar un problema concreto de la biología que tiene que ver con este mecanismo de regulación que les conté al principio. El paquete está disponible hace cuatro años, y nosotros, bueno, esa fue mi contribución como developer. ¿Cómo llego a Neo4j? Con el tema de generar tantas redes y tantos resultados, como bioinformática en el laboratorio, también uno de los desafíos era poder compartirlo con el con el resto de las personas en el laboratorio que también tienen preguntas, que son los que tienen las preguntas biológicas. Entonces, yo estoy parada, en este caso, en este pipeline, estaría parada en generar las networks, que es el primer componente. Bueno, ahí pedimos ayuda al Core Facility, a una plataforma que nos da servicios para bioinformática, y entré en contacto con Tony, que fue el que propuso alojar o manejar todos estos volúmenes de datos usando una base de datos de Neo4j. Entonces, primero, obviamente, se montó de un modo local, y ahí empecé a entrar a jugar un poco con los datos desde el modo local, y después montamos ya un sitio web desde donde un usuario final puede interrogar esas redes de una manera un poco más friendly. Entonces, ahí aparece la necesidad de que yo tuve que empezar a aprender un poco, no tuve, pero quise aprender un poco de Neo4j y de Cypher para colaborar y para interactuar mejor con esta base de datos que Tony había desarrollado. Y ahí fue cuando empiezo con los seminarios de este año de los chicos. Cuando empiezo con los recursos que están disponibles, autodidacta, hay un curso, bueno, el primero es Introducción a Cypher, que sería el lenguaje que gestiona, que usa Neo, y el segundo es un curso de Graph Data Science que ahí me empecé a encontrar con las dificultades, porque yo en esta slide dejo todos los links, porque una vez que me pongo a hacer el curso, tiene ejercicios que están escritos en Python. Para los que están, y si necesitan ayuda con esto, a mí una de las cosas que más me costó de este curso fue encontrar los links al dataset que ellos usan, que es un dataset de citas y de autores y papers, pero que fue, lo encontré buscando un montón, o sea, si lo necesitan, les paso después el link. Y lo que les decía, que toda la parte práctica la hacían en Python y yo que no sabía Python, bueno, dije, voy a hacerlo en R, porque con Python son bastante primos, o sea, la sintaxis es entendible. entonces ahí aparece un paquete de R, como les contaba, que es la extensión que tiene R, justamente para linkear R y Neo4j, entonces ahí, por suerte, hubo esta solución bastante fácil, de algún modo, y pude hacer el curso este de Graph Data Science desde R. Y entonces ahí la motivación fue que le dije a Rui, puedo compartirles esto que dice, así ya queda para la comunidad también, como hacerlo desde R, porque ya que está planteado en Python, y ahí surgió, bueno, hacer esta charla. Entonces, desde ahora pasando a lo práctico que les puedo compartir, toda la parte técnica de lo que es Neo, instalar el Neo, instalar la Graph Data Science, instalar los plugins Graph Data Science o la APOC, eso ya fue durante todo el año, de hecho los chicos el viernes pasado también organizaron, tuvimos dos horas, así que esa parte no puse nada, solamente yo diría estar seguros del setup, una vez que uno ya tiene todo instalado, esta es una captura de pantalla de cómo es el server, chequear que está todo funcionando, y es lo que ustedes ven acá, o sea, yo acá les tengo corriendo el Neo, acá tengo la base de datos cargada de los papers, y estoy chequeando la versión de la library de la Graph Data Science, una vez que tengo eso, ahora todo lo que voy a mostrar ya es desde el lado del R, están ahí, ¿no? ¿Hola? Estamos estamos todos, estamos todos, no te preocupes, no, también ahora que viene la parte más de práctica, si tienen alguna consulta o algo, interrúmpame, todo lo que les voy a mostrar de código es desde el lado del R, o sea, así que bueno, en realidad es el lado que a mí más me siento más cómoda, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, una vez que uno tiene este paquete que es el Neo4ar, lo primero que tiene que hacer y es uno de los, lo más importante es generar este objeto que es una cosa, este objeto con, que es un objeto de la conexión, o sea, y ahí uno establece todos los parámetros que va a conectar, o sea, yo estoy corriendo, tengo que tener el Neo4ar corriendo, o sea, está prendida, y hacer como el setup de mi conexión, que ahí uno cada uno se te hará como tiene su propia, ¿no? sus propias configuraciones, en mi caso, yo no tengo ningún trabajo en mi ordenador, así que no tengo nada, ningún constraint, y bueno, entonces una vez que hago este objeto, lo voy a usar siempre para hacer mis queries. Este objeto ya contiene la información de la conexión, o sea que vos tenés un montón de slots o de variables que ya guardan información de esta conexión hacia el Neo, y ahí, no sé, explorar cosas muy sencillas como el tipo de base de datos que tenés, las constraints, el index, o sea, o el URL, todas esas especificidades técnicas, pero normalmente uno, una vez que funciona, no los chequea. Y bueno, acá está la parte más interesante, o la parte más clave, de cómo empezar a interactuar, lo que vamos a tener siempre es, o sea, a mí particularmente lo que más me costó fue aprender Cypher, porque en realidad una vez que uno ya, el que está al lado del R, el R ya lo maneja, entonces acá lo más difícil para mí fue terminar de entender la query. Una vez que esto, todo lo que está siempre entre comillas simples es el Cypher, o sea, el lenguaje este DNO, y luego es este llamado, acá la conexión, que es lo que les decía, el objeto con, o sea, con estas instrucciones uno hace, ejecuta esa query, o sea, acá estaría la llamada y acá estaría la conexión. Una vez que ya tengo eso, ya lo puedo guardar en objetos de R, que ya los exploro con mis habilidades. Por ejemplo, no sé, acá explorar las labels, para mí las guardo en una lista, o sea, esa consulta me da la lista de labels y yo después en esa lista ya la exploro con un loop normal, desde acá este for, o sea, la segunda cosa más complicada que tiene esto es esta parte, generar el query, o sea, haciendo la combinación entre la label que estoy explorando, o en este caso sí que es dentro del for, y el Cypher, o sea, que si ya logro hacer esto, puedo hacer los loops que quiera y es mucho más fácil para mí, que soy de R, explorar los datos desde este lado que ir a la consola y explorarlo desde el Cypher. Por ejemplo, esta cosa sencilla de mi label en la posición 1 sería lo mismo que esto. Acá, cuando hago ese for o ese loop, lo que hago es extraer posición por posición, como es, en este caso solamente la consulta devuelve el número de ítems o el número de cosas que tiene. posición por posición, el count de cada uno de los sistemas, esto para mí en una tabla o en un data frame de R es mucho más fácil de analizar y de mirar que ir a la consola o al Neo y mirarlo en la salida de ahí. Pero en realidad la consulta que estoy haciendo de R es exactamente la misma que hago en la interfaz. no sé si eso se ve o quieren que me detenga más, no sé porque esta es la parte más clave de la charla. Yo creo que está claro, Estefanía. Bueno, es eso, es eso, es recuperar en un loop level a level y tenerla al final en un data frame que es el objeto de R Entonces, de la misma manera, esta parte del curso sería la que corresponde al curso, está dividido en dos partes, una exploratoria y una de uso de los algoritmos del Graph Data Science Library. Entonces, esta sería la parte más exploratoria, lo que uno primero hace cuando, obviamente, tiene datos nuevos y simplemente lo que estoy haciendo es explorarlos, explorar esta base de datos de citas. Y lo mismo acá, o sea, familiarizarse una vez más con el Cypher y hacer la consulta una vez que uno ya sabe el Cypher, después es simplemente trapasar los AR y acá, por ejemplo, bueno, antes yo escribí las labels de los nodos, ahora escribo las relationships, o sea, los tipos de relaciones que encuentro entre estos nodos y lo mismo. Ya lo tengo en un data frame que yo de acá, desde R, lo puedo hacer, puedo explorarlo con una tabla, ya la hace explorar mucho más que ir explorando los datos on the fly que es lo que pasa con el Cypher, al menos en mi caso, que soy un usuario bastante novato. Entonces, nada, son las consultas que les muestré en R hechas desde acá arriba, arriba está el resultado y acá abajo está la consulta como es realmente en el Cypher, pero ven que no hay, no sé, es lo mismo, nada más cada uno elige dónde hacerlas. Y, bueno, esto es siempre una exploración de la base de datos, pero ya acá, por ejemplo, puedo mirar, ya empiezo a mirar nodo a nodo, o sea, en este caso, los nodos para mí son los autores y yo quiero explorar cómo son las relaciones entre autores, papers, citas, colaboraciones, hay un montón de descriptores. Entonces, por ejemplo, en esta consulta yo tengo para cada autor, por ejemplo, los artículos, el nombre, la revista en la que se publicó, el tamaño de citas que recibió y el tamaño de citas que dio. Y eso es un grafo. Entonces, haciendo este ejercicio, yo ya recupero para cada autor, acá estoy mostrando dos columnas porque eran como cinco que era muy grande para cada autor, ya tengo toda esa estadística hecha una tabla, que en realidad para el que estamos acostumbrados a la tabla, bueno, es más fácil. Y haciendo consultas así, lo mismo, por ejemplo, ya el número de citaciones o de los números que ha citado, ya los puedo explorar con cosas más fáciles para mí, que son, por ejemplo, gráficos con R, que son más fáciles de hacer, aunque en el momento que yo hice este curso, el Graph Data Science era bastante limitado, creo que no tenía gráficos, ahora, por lo que hablamos con Rui, ya estarían como, con utilidades de hacer plot, ya, yo esto no lo pude explorar desde Neo. No, plot no, plot directamente no, la información que recibes puede ser plot, pero, sí, Neo4j es la base de datos, no hace plot, aún no hace plot, no, no. La Graph Data Science no tenía algo más, unas nuevas, para plots, no, o sea, las herramientas de visualización de Graph Data Science son las mismas que Neo, tendrá navegador, Bloom, podemos hablar de partners como Linkuris, etcétera, pero el plot en sí, desde Neo, o sea, es siempre una herramienta, otra herramienta que tendrá que ser plot, otra cosa es que la información que recibas lo puede ser plot, yo creo que estás hablando de la parte de embeddings, que algún slide parece indicador de que hace plot, la información que sacas puede ser plot, no, no hace plot, Neo4j no es una herramienta, la herramienta es backend, no quieres hacer plots, etcétera, siempre será otra librería, como puede ser R en este caso o hay muchas otras. Bueno. Solo porque yo hizo y dije, déjame, a ver como la gente va a interpretar, no, no puedes hacer Graph Data Science una librería de ejecución en el backend, por tanto, no añade opciones de visualización en el frontend. Bueno, claro, que nosotros, por ahí la exploratoria, uno lo que necesita ver es rápidamente distribuciones o cosas como son. Así que, así que tú, el R y el entorno de R para vosotros que estáis acostumbrados con R, sigue inmensamente relevante lo que añade relevancia a tu slide. Sí, nada, eso, explorar los datos de una manera gráfica para nosotros siempre es algo, lo primero que hacemos, como analistas y tener esto, para mí eso fue como el valor, de tener ya los datos en formatos más simples, más de tabla y de ahí hacer los plots que harías más conocidas como un ggplot los que están de R y ya tengo, por ejemplo, explorar con estas consultas, el número, esto era el número de citas que cada artículo tenía, yo ya hago histogramas, estos son simples, o sea, le hice los gráficos más por default, pero en una consulta, yo hago la consulta y después ya lo hago los plots desde ggplot. Y, bueno, en este caso eran las citas que cada artículo tenía, que la mayoría de los artículos no son citados, o sea, son muy pocos los artículos que tienen muchas citas, ahí viene después el índice de impacto para nosotros, lo difícil es que te citen, y lo mismo cuando la pregunta inversa que también era todo el aprender un poco Cypher cómo cambiar las relaciones para ver, o sea, dependía las consultas, aprender un poco las consultas para extraer los diferentes tipos de relaciones que quería ver, y lo mismo, en una consulta de Cypher yo ya recupero los datos de que quiero plotear o que quiero ver, y qué artículos eran los que más citaban a otros, son preguntas, a mí no son las preguntas que a mí me importan, pero eran las preguntas del curso, cómo estaba planteado, y lo mismo, en una consulta ya tengo el plot con ggplot. Después, otro tipo de ejercicio que había era empezar a investigar un poco cómo recomendar nuevos colaboradores, y esto ya también es sacando un poco provecho de la estructura de grafos, entonces lo primero que planteaban era sacar quién era el autor más popular en términos de citas, entonces acá es la distinción, esta parte del curso estaba hecha para hacerlo como a mano, cómo haría una persona para decir, bueno, quién es el autor más popular, bueno, simplemente ordeno por número de citas, entonces en la consulta yo ya tenía, o sea, la primera parte es la consulta de cipher, y acá abajo ya estoy trabajando desde R, que para mí es más fácil, entonces yo ya sé cuál es la distribución de citas por autor, de artículos. pero en este caso de los slides que estás presentando ahora mismo no son las citas, ¿no? Son la autoría, ¿no? Sí, en este caso, el número de publicaciones. Sí, pero lo que uno dice es que por ahí se pone, cuando ya avanzamos un poco el tema de la importancia de un nodo, están todos los algoritmos que después vamos a mencionar, pero en realidad acá la importancia está simplemente dada por la cantidad de paper que hizo el autor, entonces no hace falta complicarse mucho ya haciendo una consulta así, ya sé y también sé o sea, en una tabla yo ya sé rápido que el más popular o sea, en este caso sería el número de artículos es este Neumann, Neumann. Entonces, una vez que yo tengo ese autor lo que decía era bueno, a ver, si yo quisiera recomendarle con quién podría colaborar en el futuro esta persona, una estrategia sería para elegir una persona que podría el modo de hacerlo para todos, elegir bueno, el autor más popular y decir quién podría ser un futuro colaborador de este primer, del más popular. Entonces, lo que recomendaban era una vez que encontrabas esta popularidad ordenarla y elegir el primero para encontrar después de este primer colaborador que yo acá le pongo para mí este era el data frame que lo recogía o sea, en la primer posición la uno o sea que yo acá podría hacer yo puse acá una estrategia de decir tipo podría hacer lo mismo es recorrer todas las personas pero acá solo estoy quedándome con la primera pero hacer el mismo ejercicio para todos y lo mismo armar mi query y recorrer para cada uno de estos autores quiénes son los coautores o los colaboradores que ya están establecidos o sea, ya son links establecidos por este este tipo de relación coautor y entonces ya traía que para el primero Neumann el primer coautor era esta mujer Lauren Weinstein y después puedo seguir una segunda vuelta y decir buscar quiénes son los colaboradores de Weinstein que no colaboraron previamente con Neumann y de ahí establecer una posible nueva colaboración o sea hacer esto a mano y este era el ejercicio traducido al R entonces bueno acá están todas estas queries como las traduje al R y bueno la conclusión era que este John Ioannidis era la persona de acuerdo a que había colaborado con ya los previos coautores podría ser un putativo nuevo colaborador entonces esto hacer este ejercicio de una manera manual y solo para entender un poco la capacidad que tiene el grafo pero la idea es que una vez que uno ya entiende la lógica y tiene estas preguntas tenemos este paquete el graph design de Neo que ya tiene instalado o sea ya tiene todo para hacer esto no a mano como lo conté recién sino ya con los algoritmos que están disponibles entonces acá lo que les dejo es esto digamos lo cuento desde mi experiencia este link fue para mí uno de los más útiles de los algoritmos que tiene el paquete como es la sintaxis porque a mí me costó mucho encontrar eso como y también está la instrucción de Cypher que donde uno tiene un montón de ejercicios para hacer con la library en términos de para explorar todos los algoritmos que tiene entonces por ejemplo estas preguntas de las cómo hacer recomendaciones y predecir nuevos futuros links y todas estas preguntas de graph data science ya uno las puede hacer usando toda la batería de algoritmos que tengo disponible en la librería entonces no sé esto para complementar lo que Estefanía está haciendo tener en cuenta que acabó de salir una nueva versión de graph data science library la 1.4 y confirmar siempre las nuevas versiones porque hay muchos de esos algoritmos que a lo mejor están en alpha aquí o están en beta ya ascendieron el nivel de de production quality digamos así para el nivel siguiente y por tanto se puede cambiar de versión a versión entonces es como un snapshot siempre confirmar la nueva versión lo que tengáis en qué nivel está Sí yo esto no puse o sea el curso o sea todo lo que estaba online había la estaba toda esta segunda parte que era usar esta library y bueno yo también la pasé a R pero era súper largo para hacer esto pero en realidad este ejercicio sencillo de Link Prediction de los futuros colaboradores uno lo puede hacer con los algoritmos por ejemplo de Link Prediction hacer todo un ejercicio de generar modelos para predecir todo lo que uno hace normalmente lo puede hacer interactuando entre los dos lenguajes lo mismo que no sé todo lo que yo decía encontrar los top autors usando número de artículos o lo que sea yo puedo usar todas las métricas de grafos que uno también usa no sé Bitwines o connectivity o lo que uno busque ya están todos los algoritmos implementados entonces nada eso es simplemente entender cómo escribirlos en el cipher y cómo traducirlos al 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 R pero bueno para mí esta library es súper poderosa porque tiene un montón de algoritmos disponibles así que tener en cuenta por lo tanto que es el graph que no sé la familiaridad que los que están sintiendo la call tienen con un graph data science library es la librería por lo tanto una librería JAR NU4J está implementada en Java ya que estamos en términos técnicos con R con NU4J Cypher supongo que la audiencia estará preparada para que yo diga nombres raros como JAR Java esta librería es una librería que instalas en la carpeta plugins de NU4J y te da acceso a todos estos algoritmos que Stephanie está nombrando y además te da acceso también a cosas como graph embeddings yo creo que no hace parte ahora mismo de esta presentación pero que tengáis en mente graph embeddings que representaciones editoriales de vuestros grafos según los filtros que queráis poner que después podéis retroalimentar vuestro algoritmo de Machine Learning que podéis tener en Python librerías de otro tipo o incluso algunas opciones que hay ya disponibles de recusión de algunos algoritmos de Machine Learning como con SAID directamente en NU4J para determinadas cosas muy específicas de grafo como predicción en relaciones etcétera todo esto aparte de esa librería porque tiene NU4J por sí tiene toda la parte que Stephanie estuvo hablando de cipher de queries etcétera y después cuando instalas esa librería tienes acceso a los algoritmos a graph embeddings etcétera dije bueno todo lo que es además del viernes tuve una sesión especial de esta library que contaron todo bien cómo instalarla y entonces dije bueno partiendo de la base que uno ya tiene todo esto funcionando los plugins entendió toda esa primera parte sí lo mismo que los algoritmos estos yo también los normalmente yo los uso desde R en otra library que yo uso iGraph que es una de R entonces uno también puede hacer depende cuál o sea depende qué algoritmo quiera usarlo de una a la otra lo mismo de Machine Learning no sé una vez que prepara sus matrices ya las puede depende de lo que le guste más correr los algoritmos desde NEO o los que están disponibles en R en mi caso así que esto era para contarles un poco que lo que les conté fue de R fue más cómo llegar a tener esas consultas y una vez que uno tiene ese dominio de las queries ya después lo demás es es explorar así que bueno algo que Rui me preguntaba conclusión para mí bueno fue interesante tener esta nueva funcionalidad desde el R que o sea yo voy a ser plantada desde el lado parada desde el lado de más de R y para mí es importante porque uno no tiene que tener o sea de otra manera yo tengo que tener los grafos cargados cada vez que quiero hacer un análisis de este tipo de de centralidad o de community detection los tengo que tener cargados en mi memoria en R y ir cargándolos cada vez que que tengo que ejecutar algo en cambio de esta manera yo lo que hago es dejar el storage para los grafos por un lado en el NEO y desde R hacer las consultas y solo extraer pero no tener que cargarlos cada vez que que quiero correr algo y para mí si es más sencillo o sea una vez que ya puedo extraer la información y convertirla en datos más flat o sea más tipo tabla o de otra fin para mí es mucho más sencillo que estar haciendo las consultas desde desde el desde el desde el desde el server y también es interesante de tener lo de R o desde Python que el que le gusta Python es para hacer los plot y toda la exploratoria gráfica que eso como decía Rui no se puede hacer y sí me parece eso importante que hay un montón de algoritmos que están disponibles en la de la library y que tal vez bueno yo no los tengo disponibles desde R entonces usar un poco lo mejor de cada lado sí y la ventaja y la ventaja de que de punto de vista de arquitectura cuando trabaja con Graph Data Science Library como estaba diciendo típicamente la gente que hace Graph Data Science está acostumbrada a traer la información a una capa donde se ejecutan los algoritmos y después hace Machine Learning probablemente hizo una capa aún posterior son arquitecturas más complejas más difíciles de mantener con distintos grupos de aprendizaje cada librería cada tecnología con su propia manera de hacer las cosas con Graph Data Science Library tenéis esto todo en la misma capa de Neo4j ejecutando en la misma instancia con las llamadas semejantes se llaman los varios algoritmos de forma semejante soportado por Neo etc. es importante digamos que hay un gran salto en simplificar toda la vida de querer se meter en ese mundo de algoritmos más tarde Machine Learning sobre grafos ¿no? Bueno y desde mi lado como usuaria fue de lo más de las dificultades porque eso fue parado a discutirlo bueno lo que le decía para mí una de las cosas muy difíciles fue encontrar los dataset para trabajar y algunas cosas de la sintaxis de las libraries de algoritmos que eran como dependían mucho de la versión como eran las sintaxis y eso fue un poco tricky desde mi parte y bueno en el caso mío un ordenador que le cuesta un poco a veces cuando tiene que hacer consultas complicadas o correr algoritmos más complicados le cuesta correr en un ordenador pequeño como el mío y bueno hacer la complejidad de las queries pero eso tiene más que ver con Cypher que con la interacción R-Cypher eso es un punto importante cuando estamos hablando de Graph Data Science tener en cuenta que estos algoritmos que Esteban estaba hablando se ejecutan sobre un grafo una proyección de vuestro grafo que está persistido una proyección en memoria cuando estamos hablando de muchos datos típicamente son máquinas que necesitan mucha memoria también son típicamente máquinas que probablemente necesitan de cores de CPU para eso principalmente cuando empezamos a hablar de Graph Embedding Machine Learning etc entonces también empieza a ser muy CPU demanding pero desde luego son demanding desde el punto de vista de memoria portanto esa proyección de gráficos que se va a utilizar para el algoritmo o para la predicción tiene que estar en memoria y hay una función además del stream del write también hay una función estimate que nos da los requisitos de memoria que necesitáis para eso pero sí el hecho de que esta capa está haciendo esa ejecución implica que tengáis en cuenta también los requisitos físicos de vuestra máquina cuando estamos hablando de muchos datos y que será más importante de que las típicas queries que a lo mejor así es con Cypher y para eso no es tan importante pero cuando pasamos al nivel siguiente de complejidad con Graph Data Science el tamaño de la máquina se torna puede tornarse un botonek dependiendo de lo que queráis hacer es un punto muy importante lo que Stephanie está nombrando del tamaño de vuestro recurso y algo que tenéis en cuenta bueno eso y desde mi lado no mucho más para mí lo que sigue para el futuro es tratar de integrar estas herramientas en mi workflow o sea ya tenerlas como default yo por ahora todavía estoy los workflows los hago con R y iGraph que es la librería de R para grafos y sería lo ideal es que como yo ya tenemos montada la base de datos de los grafos hacer algo dinámico en el website pero eso es como dinámico me refiero que como yo tengo la base de datos montada es decir bueno por ejemplo calcular connectivity o cluster no sé o community detection en el momento que la persona decía bueno seleccionar tantos nodos y generarla pero eso sería un objetivo bastante challenging por el momento ahora estamos al nivel de gestionar bien la base de datos y sacarle el mayor provecho o sea sí extraer la mayor cantidad de información a nivel workflow así que bueno de mi parte ese fue el aporte igual seguro que si necesitan algo bueno siempre estoy yo digo que estoy constitutivamente online pero bueno me pueden contactar por mail o en cualquier sitio github o twitter lo que necesiten así que eso fue mi parte para contar o o o o o o o o Gracias.